Yo no entiendo lo que acaba de pasar. ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar. Ay, no puedo con esta porquería. Sí. ¿En serio? ¿Qué? Espérate, ¡para! Pero para variar, esto no va a acabar bien. Ay, no, Fedelobo no andes contando esas cosas. ¡Qué susto! ¡Qué espanto! ¡Que se me aparezca el diablo! ¡Wow! ¡Otra! 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 ¡No! ¡No, no, no! No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Es una posibilidad No me lo van a negar Yo solo digo Eso es verdad De hecho No lo sabes ¿Quién le explica? No entendió nada verdad No entendí ni una chingada Así te la pongo eh Así te la pongo fácil Fácil ahí quedó Tienes que la pongo Pero no se la pongo Aquí hay ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡ shoote! ¡Woo! Jajaja Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa ¡Tumagi! ¿Sabes? Ya, minutos Estoy ¿Ah? No 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 Sí Así me gustan Enojonas y tóxicas Como la Nyx Me mama Que me la han de pedo ¡Woo! 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 Arte Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Aquí la pregunta es Estoy muy orgulloso de ti Bueno Cuando llegues a casa hoy Tu casa tendrá otro piso Es hermosa ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? ¿Y ahora por qué no? ¿Qué? 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 No sabes el error que acabas de cometer muchacho ¿Qué? 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 Bueno parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¿Qué? 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 Qué buena historia abuelo No Fede ya cuenta bien ¿Qué? Pero qué romántica Aquí huele a boda Yo solo digo eso No te 그�í a norma Isla Ve lo más Es Republica Lástima Gracias Adiós Es Gracias por ver el video.